¿Qué sensaciones tenés después de escuchar el fallo? No sé qué sensación después, sino... No me la esperaba, esperaba otra cosa. Y bueno, es lo que decidieron los jueces, y será de cumplir con la condicional. ¿Tenés que hablar ahora con tu abogado? ¿Piensan en apelar de alguna manera para lograr que el fallo cambie? Seguramente sí, lo estoy esperando. Y bueno, me están llamando. ¿La ejecución es condicional y te vas ahora a tu casa? ¿Te vas tranquilo? No muy tranquilo, pero bueno. ¿Por qué? Esperaba salir sin culpa de esto. Dijiste antes de la sentencia que no te sentiste responsable, ni te sentís ahora. Seguís sosteniendo que no fue ningún delito lo que pasó y lo que se vio en la foto. Sigo sosteniendo lo mismo.